Mi nombre es Carolina Otter, soy Head de Autopartes en Mercado Libre Argentina y hoy nos acompaña Mercedes-Benz, donde estamos presentando la tienda oficial de repuestos de camiones y buses en Mercado Libre. Hemos dado un recorrido bastante largo en el tema de la catalogación de repuestos, hoy ya casi tienen 3.000 publicaciones disponibles con concesionarios oficiales, estamos en el proceso también de capacitación y formación de estos concesionarios para que puedan dar toda esta experiencia de compra como el mundo físico a través de nuestro sitio y que el e-commerce sea una sucursal más del concesionario que esté 24 por 7, o sea siempre abierto. Entonces tenemos dos mundos, el repuesto del aftermarket y el original. El repuesto original se hace a través de las concesionarias y de las marcas, es mucho más pequeño la participación porque el mundo del mercado libre quien lo alimentó siempre el aftermarket y todo lo que era el vendedor, la casa de repuestos, distribuidora, gomería y ahí quizás todas las automotrices fueron un poco más cautas en comerciar todo este desarrollo, ¿por qué? Porque necesitamos que las concesionarias también acompañen por su red comercial, así que en ese proceso empezamos ya desde el año 2019, 2020, se fueron sumando cada automotriz, o sea que convive el mundo como en el mundo físico hoy, ¿no? Tener un vendedor que también vende repuestos originales del aftermarket y una concesionaria sí es su 100% original. Hoy el desafío más importante de las marcas, de todas, tanto originales como aftermarket, es la catalogación correcta y preparar esa pieza con todas las, por ejemplo, en el caso de repuestos, las compatibilidades, marca, modelo, versión, año y todas las características. Y experiencia comprador es que eso que busca el vendedor que lo machó esté correctamente, ¿no? Y después ahí entra a Mercado Libre con todo su ecosistema, la promoción, el sistema de envío, la rapidez. Entonces, acá lanzamos hace un mes toda la experiencia flex de motomensajería con baterías. Ayer hicimos la primer prueba de logística propia con paragolpes, todo lo que es voluminosos, así que vamos a poder piquear y trasladar todo lo que es la logística de pesados. Así que nada, vamos mejorando para hacer lo que se replique en el mundo físico en el online y hacer de eso la mejor experiencia. Gracias Taller Actual por acompañarnos y porque queremos profesionalizar cada vez más al vendedor y también para que sea utilidad del usuario y del mecánico, que también nos vea como una plataforma, que los que están atrás son vendedores profesionales que quieren también usar este canal como algo complementario al mundo físico, ¿no? Gracias. 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 Gracias.